Chicos sean todos bienvenidos aquí a Luchosquitv, ya estamos en un nuevo día, un nuevo día para sacar ruletita La verdad es que estamos de vuelta aquí para llevarnos de vuelta a la pobreza chicos Como ya sobrando cuenta en este mismo instante ya tengo 1345 cut points Bueno, al menos es una cantidad que si me va a poder sacar unos 4 o 5 artículos de la ruleta Yo más bien espero de que la ruleta esté buena la verdad porque no la he visto para nada hasta el día de hoy Hoy día que estamos viernes, ya chicos así de que bueno, sin nada más que decir voy a estar reaccionando justo a los artículos que hay Espero que hayan cosas buenas y vamos a ver, vamos a ver como nos ven esta suerte de esta ruleta Porque me dijeron que es ruleta mítica, así que vamos a ver como es esta, vamos para allá Gracias por ver el video Madre mía con el trailer Oscuto, muchísimas gracias, agradezco un montón por los atrevercitos ¿Qué tal la animación? Dios mío, ¿qué tal la animación? Y el personaje ni que hablar chicos ¿De dónde ha salido? ¡Ojo! ¡Qué brutal se ve el personaje! En serio, yo lo quiero ¡Qué tremenda animación! No, está guapísima, está muy muy guapa La verdad que sí, está extraordinario La verdad que no pensé de que iba a estar tan tan buena Bueno chicos, a ver, vamos a ir reaccionando de una forma un poquito más rápida de lo que podría ser esta ruletita Lo que me interesa más Caramba, 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 caramba No, no se ve nada mal No se ve nada mal Los emoticones de hecho que son de las cosas que a mí siempre me han gustado De las ruletas chicos Así de que yo espero de que me salga La tarjetita que tenemos por aquí Bastante guapa, eh Bien flameadita justamente ahí Su capa, su bandera Genial, eh, en general genial Caramba, que justamente yo ya tengo ya uno Este como que, bueno, podría ser, podría ser Pero la verdad es que ya tengo así de que no tengo la necesidad de otro más Yo creo que esta vez el amuleto incluso está muy guapo, eh Este amuleto sí me gustaría sacar La verdad que sí Está muy muy bonito el amuleto La verdad es que creo que es uno de los primeros amuletos con movimiento que estoy viendo Está muy bonito, chicos Me disculpan No estoy aceptando a nadie por cinco minutos, eh No estoy aceptando a nadie por cinco minutos, chicos Bien, después de eso Las cosas que no quiero que me salga Paracaídas de hecho que no Aunque No se ve nada mal, eh Ojo con eso No se ve nada mal Ah No No, de hecho que no El revolvercito no Ahí no más Después de eso está la QXR Bueno, ahí está, chicos Yo creo que ha habido unos diseños un poquito mejores para esta QXR Así de que, bueno, como que este diseñito No lo sé, Rick No lo sé Y bueno, chicos Y por último que no habíamos podido ver También el traje aéreo Que de hecho que no lo deseo Así de simple, chicos A ver Entonces de las cosas que de hecho me gustaría sacar De hecho que el gesto De ahí el personaje También me gustaría que me salga A ver No El amuleto El amuleto si me gustaría que me salga A ver Y ahí con eso Ojo Crisio, muchísimas gracias Michi, ¿cómo estás? Bien, venidísima Ojo 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 Y bueno, chicos Como estaba diciendo Me gustaría de que me salga Por ejemplo El gesto El personaje Que la verdad Que está brutal El amuleto Podría ser la tarjetita Pero eso sí De hecho que me encantaría De que saliera el arma Eso sí ahora yo sé claramente chicos de que para obtener el arma necesitas al mismo tiempo estar como que ir mejorando el arma para que sea el máximo si es que no me equivoco es así de que bueno efectos tales por ese punto porque no tenemos mucho dinero a ver cuántas posibilidades hay aquí 0.08 por ciento 1.25 por ciento para el personaje 4 por ciento para la q xr 4 puntos wow madre mía todo esto miren chicos todo eso lo que se da aquí en los porcentajes hay porque madre mina porque bueno chicos vamos a ver a cruzar deditos y esperemos de que me salga algo bueno vamos a ver chicos primer tirito 20 points allá vamos por favor que me salgo con bueno nada más pido eso y ya empezamos mal ya empezamos mal dios madre mía madre mía empezamos mal de vuelta de vuelta lo mismo igual que en la anterior ruleta vamos a ver segundo tirito vamos 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 con fe con fe yo tengo fe todavía de que pueda hacer cosas buenas yo todavía tengo fe vamos para allá bien 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 bernardo comenzar bienvenidísimo muchas gracias por tu folio bien el amuletito el amuleto me pareció bastante bastante guapo en el amuleto si me pareció muy guapo es una de las cosas que sí quería genial bien ahora por favor que no me salga el revólver no lo que no quisiera que me saliera el revólver o cosas así chicos así que vamos a ver vamos a ver tercer tirito uff madre mía por favor que me salga al menos el gesto ya quisiera que me salga el gesto vamos para allá chicos bien justo lo que estaba diciendo chicos bien bien el gesto eh el gesto el gesto el gesto muy buena por el momento nos está saliendo casi toda la fila desde el lado derecho eh qué cosa es lo que está pasando me parece que no está queriendo nada de la fila del lado izquierdo quisiera que lo único que me salga de la fila del lado izquierdo sea el personaje chicos pero yo soy de cabeza muy complicado pero vamos a ver vamos a ver 210 points a lo que sigue eh 210 points vamos a ver por favor que siga la suerte que salga el personaje en esta ocasión que salga el personaje estaría explotando eh estaría explotando estaría explotando bueno 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 golpe bajo eh golpe bajo para haber sido 210 points para un carambit bueno hubiese sido peor eh hubiese sido peor chicos eh no me puedo quejarse el momento creo que ha salido cosas bastante bonitas trescientos cincuenta god points ya vamos para el quinto girito chicos ojo 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 muchísimas gracias por tu travel bro se agradece bastante vamos para allá chicos vamos para allá que la suerte nos acompañe en esta noche vamos a ver por favor el personaje por favor el personaje la vida es injusta a veces eh la vida es injusta a veces chicos efe totales ojo ojo muchísimas gracias por tu rosita se agradece un montón chicos el último tiro ya no puedo dar más tiros eh el último tiro que se viene ahora es ahora es ahora o nunca el personaje o ya valió todo por favor vamos a ver chicos 560 con points eh 560 con points por favor al menos un poquito de fe yo tengo al menos un poquito de fe chicos vamos para allá vamos para allá por favor vamos bueno 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 chicos en resumen yo creo que ojo ojo gracias por tu travelcito bro ojo 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 y por otro más chicos yo creo que en general no estuvo tan mal no estuvo tan 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 mal ya hemos podido al menos sacar seis artículos queda hasta aquí la ruleta no pienso meterle más dinero por si acaso así de que hasta aquí queda la ruleta chicos este ha sido el resultado que pena la verdad que pena porque me hubiese encantado el personaje en serio chicos pero yo sé de que si es que yo recargo un poco más me va a tocar el revólver yo ya conozco a los de a los de cosmo baila así de que no hasta ahí nomás así nomás chicos más bien muchísimas gracias a todos los que estén viendo el vídeo y nada chicos un fuerte abracito para todos y ya nos vemos hasta la próxima cuando ya tenga más cut points o eso al menos espero nos vemos chicos chau